Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, la receta de hoy es lenguado menier. Como veis, aquí hay dos piezas bastante grandes, una es para B y otra para A, y necesitamos además mantequilla, muy importante para esta receta, harina, un limón, un poquito de caldo de pollo, aceite de oliva, sal y perejil. Ahora vamos a echar la mitad de la mantequilla a una sartén. Como veis, yo he cogido la paellera porque son dos lenguados bastante grandes, pero vale cualquier sartén en la que os quepan los filetes de lenguado. Le vamos a dar vueltas a la mantequilla. No tengáis miedo de que se tueste, porque os saldrá un olor y os dará un sabor intenso a avellana característico, estará riquísimo. Ahora vamos a salar los filetes de lenguado por ambos lados. Y los vamos a echar. Es mejor que se echen sobre la parte de la piel oscura, vale. Cocinamos a fuego medio y de vez en cuando vamos a ir rociando el pescado con la mantequilla de los lados. Es posible que necesitéis echar un poquito más de mantequilla. La echáis por aquí, por los lados, la colocáis. Cuando lleven más o menos 10 minutos a fuego medio, es momento de darles la vuelta. Hemos sacado los lenguados y en la mantequilla resultante, la salsa, vamos a echar un poquito de saldo de pollo. También vamos a echar el limón. Daremos vueltas a la mezcla y también echaremos el perejil. Por último, un poquito de sal, no demasiada, y un poquito de pimienta. Para finalizar echamos la salsa y esta es la receta de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Un beso a todos!